Profe, métalo a Fidel, que Fidel no va a hacer ganar. Está, ¿cómo se llama está? Escúcheme, le voy a decir una cosa. Que a Barcelona no lo den por muerte. ¿Qué es fe? Eso es la trinca. Eso se llama trinca. Acércate, viejo, acércate. Mi pana, ¿cuál debe ser el delantero titular de Barcelona? Usted está con la... Bauman, Bauman. ¿Por qué? Hay que darle confianza a ese buen jugador. Los tres han jugado casi lo mismo y han convertido casi en la misma cantidad. Mucho más de ese volvimiento la tiene Bauman. Sí, entra Rodríguez, la verdad. Rodríguez tiene un poco más de velocidad. Ese es el sentido del hincha. Claro, porque Bauman sí tiene, pero creo que le falta un poquito más. Y a Priduseski, la verdad, creo que le falta un poquito más de velocidad para que llegue al área. El Bauman. ¿Por qué? ¿Cómo así? No sé, pues la manera como juega. Para mí sería Rodríguez. Rodríguez es un buen elemento en el cual debería estar siempre con más empeño. Eso es lo que le falta, motivación al equipo. Lo puede hacer, sí. Sería increíble. Suárez. ¿Quién? Suárez. ¿Cuál Suárez? Suárez y Díaz y Ortiz. Los tres tridentes de Barcelona. Para mí el mejor que puede ser de todos es el número nueve. ¿Cómo es el nombre? ¿Fedricewski? Fedricewski, sí, mejor. ¿Fedricewski, Bauman o Agustín Rodríguez? Agustín Rodríguez, mejor. ¿Cree que el equipo tiene chances en la Libertadores todavía? Si es que se le gana al siguiente contrincante, sí. Poco margen de error le queda al equipo. Exactamente. Ojalá regrese Burray. ¿Cómo ve el equipo en la Libertadores? ¿Hay chances todavía? Claro que hay chances, sí. Vamos a clasificar. Si tiene todavía vida, tenemos que ir a ganar allá o por lo menos sacarle un empate a Palmeiras y de ahí yo estoy convencido que en Bolivia vamos a sacar los tres puntos. Claro, el grupo está vivo. Tiene que tener las ganas. Ya sabes, Barcelona siempre tiene al final, le pone chispa. Si podemos remontar todavía, nos queda lo que es la vuelta contra Bolívar y Palmeiras. Y aquí en casa contra Cernoporteño. Así podemos remontar. Así sea la Sudamericana, pero acá es muy internacional. La Libertadores, está un poco difícil, pero igual el hincha, tú sabes que el hincha siempre va a apoyar al equipo donde sea y con la fe que podemos llegar a algo más. Ese es un verdadero hombre. ¿Barcelona tiene margen de error en la Libertadores para el hincha o ya no? Sí. O sea, tiene bastante más error, por ejemplo, seguridad en la defensa. O sea, siempre dependemos del arquero y creo que un equipo se complementa no solamente con el arquero, sino como se llama. Con un equipo es defensa delantero y el arquero, obviamente. En la final de 2020 con Liga nos daban por muertos, que Liga nos goleaba y le dimos la vuelta olímpica. Y le rompimos el invicto el 15 de abril de 2023 con público. A Barcelona no nos den por muertos porque Barcelona juega mejor afuera que en Cicaza. Y de allá clasificamos y las coquetas se van a la Serie B. ¡Suscríbete al canal!